Y llega a todo colofe, el estilo inconfundible de ¡Ay, pues es mejor! ¡Todo mundo a bailar! Y con dedicación especial a Rancho Santiago de Nistete, a Pantla, familia Córdoba. Con botas y sombrero, vámonos al jaripeo, con el amigo Moy. ¡Órale Moy Córdoba! ¡Es un espectáculo impresionante! ¡Ay, pues es un grupo! ¡A la familia Velázquez! ¡En San Juan Bautista! ¡En Tecamachaco, Puebla! ¡Yo les saludo! ¡Y esa zona de bar en Indianápolis! ¡Ese es mi viejón! ¡Allá para Adalberto Cruz García y familia! ¡Uy, el saludo! Para Lama Zotequeda y su gente, en la Martinica, Pantla. ¡Ánimo, compa! ¡Y para Ulises Mendes, el monte! ¡Saca las medicinas, compa! Allá para Demeces Santiago y Betigno García. Y también el cerrado de Guardián Allá para Enrique Cruz del Lado Y José Isleño García Y para Marlene Lima Yo te saludo Mejor me voy Pero bailate y gozando